Chicos, estamos en el Hotel Santa Fe y vamos a cenar esta noche en su restaurante La Cantina. Estamos hoy en el Hotel Santa Fe en el año 2020 para comprobar cómo son las nuevas medidas que se están implementando aquí en seguridad, en higiene y para que conozcáis también cómo son las habitaciones, para que veáis cómo es el restaurante La Cantina ahora y para que veáis cómo está todo ahora preparado para recibiros en vuestras vacaciones en el Hotel Santa Fe. Aquí en la recepción, igual que en todos los hoteles Disney, está lleno de marcas en el suelo para organizar el check-in de una forma ordenada para que exista ese distanciamiento físico y social que se pide. Hay también obligación de llevar la mascarilla si sois mayores de 11 años en todas las zonas comunes del hotel salvo cuando vayáis a comer en el restaurante o estéis en el bar tomando una copa. También tenéis en la entrada del hotel y en muchísimos puntos de las zonas comunes higienizadores de manos de forma automática para poder pues labrar las manos con gel y de alcohólico. Venimos aquí a este hotel porque es de los pocos que están abiertos ahora mismo en Disneyland Paris y es el único hotel que va a continuar abierto, el único hotel barato, que va a continuar abierto durante todo el año. Este es el hotel más barato y más económico de todos los hoteles Disney, pero es un hotel tematizado, es un hotel Disney y su temática es relacionada con la Ruta 66, un poco inspirado en el Nuevo México de la Ruta 66. Y además ahora recientemente se le ha hecho una reforma y se le han añadido decoración y elementos a su temática inspirados en la película de Disney Pixar Cars. Hay muchas referencias a personajes de Disney Pixar Cars como Mate o Ryan McQueen que seguramente a vuestros más pequeños y no tan pequeños les va a hacer mucha ilusión dormir en el hotel de Cars de Disneyland Paris. Ahora aquí las habitaciones están totalmente desinfectadas y además como medida de prevención para evitar contacto entre los trabajadores del hotel y los guests, por ejemplo, se elimina la limpieza diaria de las habitaciones. Solamente se van a limpiar si el guest lo pide, si no nadie va a entrar a vuestra habitación. Y también si pedís toallas, si pedís un albornoz, algo de textil, os va a llegar embalado en una bolsa de plástico totalmente cerrado. Me he puesto para venir al Hotel Santa Fe la mascarilla con la boca de Goofy. Y me he encontrado con Goofy. Pues aquí también en el Hotel Santa Fe podéis encontrar personajes de Disney desde las 7 y media de la tarde hasta las 10 y media de la noche. Acordaos, Hotel Santa Fe, Hotel Cheyenne y Hotel Newport, personajes todas las tardes. Estamos en el Hotel Santa Fe gestionando y me hace muchísima ilusión porque este fue el primer hotel que vinimos Jesús y yo a Disney. La primera vez que vinimos juntos que fue en el verano del año 2009 y fue aquí en el Hotel Santa Fe. Y me trae muy buenos recuerdos porque tanto la cena como el desayuno lo vivimos aquí y es muy guay. Y tiene todo un rollo muy chulo y además comida mexicana, que tengo antojo de comida mexicana y que por culpa de Jesús hace mucho que no voy a un mexicano. Ay, a ver Santa Fe si pasa la prueba del spicy. Así que estamos en la cantina, que es el restaurante Buffet del Hotel Santa Fe donde se hacen los desayunos y las cenas. Aquí se servía antiguamente un servicio de buffet libre y ahora sigue siendo buffet libre pero ahora el buffet es servido a la mesa. ¿Eso qué significa? Pues que te dan un menú con una selección de platos, una selección de entrantes, una selección de platos principales y una selección de postres. Además tiene incluido también una bebida. Los precios para gocenar aquí son de 31,99€ para los adultos y 17,99€ para los niños. ¡Qué bonitos todos! Y al igual que cuando estuvimos en el Hotel Cheyenne, estamos con unos manteles temáticos súper bonitos. Yo ya he enseñado aquí el vino. Me ha tocado el mío que es de Rayo McQueen. Dios, qué guay. Y además ya le he dicho a la camarera, que yo los colecciono, que me los voy a llevar, y me ha dicho que no se preocupe, cuando acabe la cena le pidamos uno y nos va a dar. De entrada hemos pedido una ensalada que hay aquí que pone que tiene como maíz, queso manchiego, coles, tomates. Parece que tiene buena pinta. Además de eso hay chafina, hay una sopa de coral y hay también legumbres, como verduras crudas. Del plato principal hay, por ejemplo, fajitas de pollo a la mexicana, que ya nos han avisado que pica un poquito. Yo lo que he hecho de menos es los nachos, que tú te los podías echar y el cheddar en plan... Sí, no hay nachos, no hay nachos. También hay un filete de ternera de Nuevo México, también hay salmón, pescado, hay chile vegano a la mexicana, que tiene muy buena pinta y quizás lo pruebe, que es una de las opciones vegetarianas que hay aquí. También hay el plato de la jungla, que yo creo que va a ser el mismo que nos pedimos la otra vez en el Hotel Cheyenne. Y luego para los niños tenéis empanada de queso y tomate. Yo voy a pedir unas cosas de niños para probar. Tenéis también nagues de pollo, tenéis salmón, pescado y bueno, luego también tenéis una selección de postes para los niños. El menú infantil está buenísimo. Y la empanadilla es muy buena también. El menú infantil también tiene pasta con tomate en forma de caso. Y me he pedido esto porque he visto el menú infantil y digo, vamos a ir a pedir, no la ves que tal es. La gente también le ha contado. La he pedido porque te han contado que no hay nachos y que la fajita pica. Porque tú me dio pollo masala, o algo así se llama. Mira, si no se llama el pollo. Tiki masala, es el plato de la jungla. Mira, el truco que hemos cogido hoy para que Jesús pueda comer fajita sin que le pique es. Ha pedido un plato de pollo en salsa que no pica. Hemos pedido una ensalada que tiene verduras. Y hemos pedido también unas tortillas de trigo para hacer sus poros de fajita. Entonces ahora él se monta ahí el pollo ese Tiki masala con verduras. Incluso le puede echar la salsa de tomate que tenía en los nagues, que no pica tampoco nada y se hace una pedazo de fajita. Te llenan mucho, tío, las cosas estas. Échale eso, échale también lo otro, échale lo otro. Cuidado que se vaya a ocurrir por abajo que ya el pantalón ya sube bastante. Mmm, está muy bueno. Sí. Una opción muy buena también que podéis elegir aquí en el Hotel Santa Fe, en la cantina, es pedir un plato solo de tortillas de trigo. Para haceros vuestras propias fajitas. Es que a nosotros nos encanta meterlo todo dentro de una tortilla. Me voy a echar chili vegano, que me han puesto chili vegano. Que ya lo probé en el Hotel Cheyenne. Hable que tal aquí. En plan tortita. Sí. Me voy a echar un poquito de arroz también. El chili trae chili para toda la mesa, vamos. Es una opción buena para los veganos. Y los chili veganos los meto dentro de una tortita, aunque la tortita te cueste 60 euros. A ver, a mí me gusta mucho más poder preparar tu provechita. Hombre, es que eso es lo suyo. Que es una de las cosas que están guay de aquí. Porque tú le echas lo que tú quieras. Que tú le echas como lo que tú quieras. Es como el lagra, la café con los quebas. No es lo mismo echarle lo que tú quieras a que te obliguen a comértelos. Una de las cosas que más me han gustado, sin duda, ha sido la ensalada. Porque realmente no es una ensalada así como seca y en plan... No, es como una serie de ensaladas pequeñas, una al lado de la otra. Y tiene pico de gallo, por ejemplo. Tiene ensalada de maíz. Tiene lechuga, tiene tomate. Tiene también una ensalada como de arroz con gamba. No sé. La verdad es que me ha sorprendido mucho la ensalada. Y además tiene una minigreta de aceite súper rica. Bueno, de los postres destacan dos. Uno que es una selección de postres de la jungla, como hay en todos los restaurantes. Trae dos cupcakes, un tarro de fruta exótica y el pastel. Es el mismo que el lechuga. Lo que es diferente es la selección de tartas, ¿vale? Vuelve a estar la favorita, que es la de merengue y limón. El merengue este de limón es como comerse un limón, mamo. Como un limón, mamo. La de nueces de pecán está muy buena. Pero yo que tampoco soy muy de tarta, la verdad. ¿Has pegado un bocado? Ya lo he comido. ¿Has pegado un bocado que te veamos? No sé qué sabe a nueces, ¿no? Nueces de pecán. Está bueno. Te probé el rollito de mini. ¡Comete de mini! Y yo me voy a comer el lacito de mini. ¿Me está grabando? ¿Me está grabando? ¿Me está grabando? ¿Me está grabando? Me está grabando la boca del tirón, que queremos rindo un rato. Sí, no, tío. Venga, venga. Che, me ahogo. Una. Que me había ahogado. Que no, venga. Que tú puedes. ¿Que no te cabe? Que si te cabe. Y de la boca grande. Está bueno. Es un piorono. ¿Y el lacito también te la ha metido en la boca? ¿Por qué? A ver. Pensaba que el lacito... Y ahora dos cookies. Es broma. No, hombre. La es que está la probé allí y es que no me... Es que mi este crema verde no me hace mucho chiste, oye. No. Es una pena que los potres sean los mismos del Cheyenne. Es que no me mola mucho. Me gusta más el merengue de león. Es que como mucho pa' un limón, vamos. Bueno, vamos a tener la suerte hoy en el Hotel Santa Fe de poder ver y enseñaros cómo son las habitaciones, para que os animéis a venir. Estamos aquí en la puerta de la habitación 14 y vamos a enseñar cómo es por dentro. Bueno, como veis la habitación es bastante acogedora, bastante cálida, porque tiene todos unos colores así como más acogedores. Además también las lámparas, que tienen esos tonos naranjas, pues también yo creo que le dan ese rollo así como un poquito más acogedor. Por eso que las lámparas son como conos de tráfico, igual que los conos de la ciudad esta de Rayo de Spring, que ya sabéis que la habitación ha sido ahora recientemente reformada y renovada con los personajes de la película de Pixar de Cars. Arriba vemos una cenefa con personajes como por ejemplo Mate, como Rayo McQueen, y aquí vemos un cuadro muy curioso al lado de la cama que se ve a Mate durmiendo. Entonces, bueno, es muy cookie. Y la verdad que sobre todo para la gente que le gusta Pixar o que le gusta esta película, pues yo creo que tiene que ser muy buena poder dormir aquí. Y le da pues un aliciente adicional a este hotel, el Hotel Santa Fe, y además que encima nos han recibido aquí en el Hotel Santa Fe con una bienvenida que nos han dejado encima de la cama, que la cama no es nuestra cama, pero que nos han dejado una con la bienvenida. Bueno, mira, tengo aquí bienvenidos. Todos los edificios, y esto de aquí es la información práctica, pues los teléfonos de recepción, todo lo que hay que hacer, que es chulo. Me encanta. Luego esto, a mí sabes que pasa que me encanta grabar todo este tipo de papeles. O sea, yo es que todo este tipo de cosas las guardo. Yo soy el de que voy a llegar al hotel y me guardo todo lo que hay de publicidad que tenga un Mickey. Y yo me acuerdo cuando llegábamos hablando, que te ponían siempre, no te acuerdas, te ponían en el hotel una libretita de Mickey, muy simple, y un boli de Wall-in-E-Wall. Tipo Wall-e-Pick. Pues yo siempre me doy una fiera, guardarme en una maleta. Luego haces un directo y lo enseñas todo. Oye, esto pesa un montón, ya que tengo un estar como de picnic, tío, esto pesa un montón, eh. Estoy súper nervioso. A ver. Qué fuerte, qué fuerte. Mira, galletitas de Mickey. Y más galletitas de Mickey. Y jabones. Qué guay, los jabones aquí son súper chulos. Son de car. Y más jabones, tío, qué guay. Y servilletas de business, y vasitos, y cafelitos. Qué de cosas. Oye, muchas gracias. Las galletas me han encantado. O sea, las galletas de Mickey. Me han encantado. Bueno, bueno, me voy a comer bolsa de picnic. Ahora, de los de esta café. Y la bolsa es buenísima, eh. La bolsa es buenísima. La bolsa está en guay. Y además, de las galletas de disco. Estilos no es 대 revelation. La bolsa es bañita, la bolsa de分鐘. Muy jeżeli, no es de estas. ? Como en todos los hoteles Disney, aquí si tienes, ni en la bolsa. una tienda disney disponible en vuestro propio hotel y además por tener tienda de disney también tenéis el servicio de shopping en el cual podéis comprar en los parques todo lo que queráis de souvenir y eso en disneyland parís y os lo mandarán gratuitamente lo podéis mandar aquí a la tienda y lo podéis recoger una vez que lleguéis a vuestro hotel también este hotel dispone de una cosa que no tienen todos los hoteles disney que es una cafetería starbucks que también está aquí disponible y también bueno pues como siempre pues consignas gratuitas de equipajes traslados gratuitos a los parques parking gratuito y también aquí llega el autobús de los aeropuertos el magical shuttle también tiene aquí su parada y bueno pues la decoración está llena de neones de colores de elementos de cars y elementos que nos evocan a la ruta 66 y ahora me gustaría aprovechar para mandarles un abrazo enorme a nuestra comunidad en youtube a nuestros miembros del canal de more magic fantasy de more magic drinks y por supuesto de more magic infinity a luis lfr candelaria la john jessica torrado javier hernández hannah lois clay neo j 0 gaming nuestras queridas a tres hadas madrinas flora fauna de primavera y carmenfica a todos ellos de verdad muchísimas gracias de corazón por todo vuestro apoyo así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo que haya disfrutado de nuestra visita al hotel santafé aquí en milan parís recordad si os ha gustado darle al like y además dejamos en los comentarios pues vuestra experiencia en este hotel si alguna vez os habéis alojado o si pensáis hacerlo en algún momento y si ya sabéis que es el hotel más barato el más económico y bueno para esas personas que quizás tienen un presupuesto un poquito más ajustado puede convertirse en el hotel ideal porque a pesar de ser el más económico mantiene todas las ventajas principales de alojarte a un hotel disney como además también las horas hechas de magia y demás así que nada pues si te ha gustado el vídeo me alegro muchísimo dale al like suscríbete al canal y bueno espero que nos veamos en el próximo vídeo de more magic universo disney chao